defiende de una forma bien particular que me gustaría compartirle con usted y con usted en su casa. Ella es la señora María Silva. María Argentina, le dicen. Él dice que según yo me apoderé de sede, que yo arriendo la sede, que se hacen muchas cosas y que como que yo rojo las cosas. Él no vino a conversar conmigo y él empezó a hablar muchas cosas, entonces por eso yo fui al consejo y hablé con él. Y él tiene que estar seguro de lo que habla. Yo no le pegué, no le hice nada, solamente le dije a la señora que me trajera eso y se lo metí por la boca porque es un hombre muy maldito. Se vino a hacer la propaganda y que quería ser el mejor alcalde y que según él iba a dar todo gratis, yo no sé qué él lo va a sacar. No tengo idea. Él es el que vino a provocar aquí a mi sector. Él dice que yo no soy presidente de la Junta de Vecinos, yo aquí tengo todos los registros de la gente, tengo mi sede que él dice que está cerrada. Que está cerrada porque estaba hecho a tira y entonces son más de 500 socios. Está cerrada porque se hizo toda nueva, por eso yo quiero que ustedes la vean. Está quedando un lujo a cómo era la sede y por eso está cerrada la sede. Ahora, conversamos hoy en la tarde con él y él tiene una versión también bastante agresiva, por decirlo de alguna manera, contra su persona. Que usted obviamente hace trabajos con la autoridad comunal, con el alcalde. ¿Qué es cierto de eso? El alcalde no tiene idea de lo que pasa, ni el alcalde ni sabe lo que yo le hice. Él no tiene idea. Él me vino a agredir a mí y yo creo que todas las personas que le agreden se tienen que defender. ¿Usted se defendió de esa forma? Claro, me defiendo de él, porque él dice que a mí me apoyan los delincuentes. Esto él tiene que estar muy seguro, muy seguro. Y yo me defiendo como sea. Él dijo que iba a hacer acciones legales. ¿Qué le diría a usted? Mire, que la haga, para lo que yo le hice, no hay delito. No hay delito, porque no le hice ni un rascuñón ni le pegué. Ahora, ella dice, lo que llama la atención al final dice, no hay delito, se ríe un poco, no tiene ningún temor a acción legal. Es toda mentira lo que ella dice, es toda falsedad. Yo no fui a la sede, no tenía por qué hablar, yo fui a unos vecinos que me llamaron. Ese es mi trabajo. Y los vecinos se reúnen en una plaza, ahí hacen sus reuniones. Esa es la sede de un edificio, de un edificio que construyó Serviu hace 15 años atrás aproximadamente, y entregó la sede con esos departamentos a esa junta de vecinos. Y ha ocurrido montones de situaciones muy particulares de presidentes que han fallecido, y la sede quedó prácticamente sin ocuparse durante 6, 7 años, y entre esos 6, 7 años ella está con las llaves de la sede. Pero esa sede pertenece a esa junta de vecinos que yo fui a defender. Porque hay más de 250 adultos mayores que deben estar en esa sede. Esa sede pertenece a esa junta de vecinos. Ella pertenece a otro territorio del mismo sector. Concejal, uno entiende la problemática, y qué bueno que usted como concejal está actuando sobre eso. Pero a mí lo que me llama mucho la atención en las declaraciones de María, es que se ríe, se jacta, y además como que hace un visionado de lo que puede ocurrir en el futuro, de que a ella no le va a pasar nada porque no lo golpeó, porque no le hizo ningún rasguño, como lo dice en sus propias declaraciones. ¿Ella siempre es así? ¿Por qué ella está tan segura de que no le va a pasar nada? Bueno, por el apoyo y el respaldo que tiene de la autoridad del municipio. Pero una cosa del respaldo del municipio no tiene la justicia. Una persona que no tiene mucha formación, con todo respeto se lo digo, no tiene mucha educación, obviamente actúa con ese criterio. O sea, y el alcalde sabe el tipo de persona que él... Oye, pero usted habló con el alcalde después, el alcalde, porque si yo soy la alcaldesa y pasa esto dentro de la municipalidad, lo primero es que a mí me molestaría que esto siquiera pase, para luego que me expliquen qué pasó, y si tengo una funcionaria que me dice, no, a mí no me va a pasar nada porque no es delito, lo tendrá que ver la justicia, pero obviamente hay un reproche en este tipo de solución para el concierto. Sí, porque en ese sentido el reproche, que podría ser una consecuencia directa de lo que acaba de ocurrir, de lo que estamos presenciando, hay algo que a mí no me queda todavía muy claro. Porque hablamos de una funcionaria municipal o de la presidenta de una junta de vecinos, clarifíquenos eso. Bueno, es funcionaria municipal a honorario. ¿Qué hace? ¿Cuál es su labor? Trabaja territorialmente, justamente... Pero recibe una remuneración de parte de la municipalidad. Perdón, sí, lógico. Recibe una remuneración, ya. Y además es presidenta de una junta de vecinos. Sí, lógico, lo puede ser, lo puede ser. Pero no de esa junta de vecinos que yo fui a fiscalizar. Esa sede me interesa a la junta de vecinos, y yo le señalé que es la junta de vecinos departamental San Luis Oriente. Lo que pasa es que mi tema, y por qué hago la pregunta, es porque legalmente, yo no lo sé, podría no tener quizás alguna consecuencia en lo que ella hizo. Pero ella depende del alcalde. Él es su empleador. Y por ahí sí podría haber una cosa. Mira, contesto la pregunta... Un segundo, pregunta.